Hola, continuamos hablando en este tema del kernel Linux y en particular ahora vamos a hablar de los parámetros que se le pueden dar al kernel. Hay varias formas de hacer esto, realmente una de las más sencillas es los parámetros que se le pueden dar a los propios módulos del kernel que podemos ver, ya lo vimos anteriormente un poco por encima pero ahora vamos a verlo de forma más concreta, con el comando modinfo pasándole la opción "-p", y el nombre del módulo. Entonces, modinfo nos mostraría así los parámetros de un determinado módulo. Vamos a verlo con un ejemplo, en el que ahí veis la terminal de nuevo, y yo pues puedo, por ejemplo, con modinfo "-p", pasarle o que me muestre las opciones del módulo, un módulo que luego vamos a hacer una prueba, que es el módulo bonding. El módulo bonding es el que se utiliza para hacer el link aggregation, que se dice en inglés, es decir, el unir varias interfaces de red para que se comporten de una manera agregada en el que se tengan, digamos, luego hay diferentes formas, digamos, de hacerlo, pero con el bonding, que es una técnica que se utiliza en redes, digamos, ya un poquito más avanzada, pues nos permite, digamos, hacer configuraciones más complejas con varias interfaces de red, ¿de acuerdo? Pues en el caso del bonding, ese módulo yo lo puedo cargar como tal, es decir, yo puedo hacer un modpro bonding, pero normalmente ese módulo, por las características que tiene, suelo hacerlo de una manera específica, en la que yo le paso unos determinados parámetros. Veis que ahí, por ejemplo, aparecen en las diferentes opciones una serie de valores por defecto, una serie de valores por defecto que son los que se utilizan y una de las cosas, por ejemplo, es que es muy interesante, es qué modo, porque hay varios modos de hacer bonding, qué modo de bonding es el que voy a cargar. Por ejemplo, el que está estandarizado a través de, y que viene precisamente aquí el número de referencia del estándar, el 802.3.ad, del link aggregation, pues sería el modo 4, ¿no? Que no es el que se hace por defecto. Yo realmente no lo sé, aquí no viene especificado cuál es el que se hace por defecto, habría que mirarlo en otro lado, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí veis la serie de parámetros, que hay muchos, ¿no? Y entonces, pues yo, evidentemente, podría, cuando hago un mod pro del bonding, yo lo podría hacer así, podría ser, por ejemplo, option igual a 4, ¿no? Es decir, si yo cargo el bonding con esa opción, el bonding se me carga en el modo 802.3.ad, ¿de acuerdo? Y de ese además, pues carga, por ejemplo, en este caso, pues cargaría el ADSELECT, pues cargaría el 0, porque es el que utiliza por defecto, bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor ese módulo, yo lo he cargado ahora mismo, en este momento, en tiempo de ejecución, pero resulta que yo el bonding lo tengo configurado en el arranque con una serie de interfaces R y a mí me interesa que eso se mantenga la próxima vez que arranque, ¿no? Bueno, entonces debería especificar que cada vez que se cargue ese módulo, se cargue de este modo. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es especificar en el fichero de configuración, o crear en este caso un fichero de configuración dentro del directorio modpro.d, en el que yo, por ejemplo, lo llamaría bonding.conf. El nombre es irrelevante, ¿vale? Pero bueno, normalmente se refiere o se pone el nombre del módulo, bueno, con nano, con emas, con el editor que queráis, ¿vale? Y aquí lo que pondría yo, en este caso, es la opción, option, tendría que poner el nombre del módulo, bonding, y aquí le tendría que poner, por ejemplo, el mode igual a 4, ¿de acuerdo? ¿Veis que de esta forma lo que me está haciendo es, lo que yo estoy dejando ahí es que en ModPro, cuando la próxima vez que se cargue, bien se cargue automáticamente o bien lo cargue yo manual, por defecto se va a cargar en el modo 4, ¿de acuerdo? Bueno, lo he grabado, pero realmente yo eso no lo quiero en mi máquina actual, con lo cual lo voy a eliminar, no vaya a ser que luego eso, en el futuro vaya a ser yo uso de bonding y se quede ahí ese rastro, ¿no? Elimino también el módulo de memoria, porque yo ahora mismo no tengo intención de hacer bonding en las interfaces de mi equipo. Eso con respecto a la forma de hacer o de manejar los módulos directamente con ModPro, ¿vale? Vuelvo a la presentación por no salirme mucho de, digamos, del guión. También existe, y no voy a estar aquí siguiendo exactamente el mismo orden que hay, pero también existe la opción, y en algunos casos es muy interesante y necesario, de pasarle los parámetros al kernel en el gestor de arranque, es decir, hacerlo en group. ¿Por qué? Porque precisamente el group al arrancar y el group que lanza el kernel, acordaros del parámetro ese, que el group básicamente lo que hace es direccionar donde está el kernel, seleccionar un kernel determinado y cargarlo, y en el momento que ya el kernel toma el control, group ya deja de hacer sus funciones, digamos, básicamente son esas, ¿no? Entonces, cuando le decimos un kernel que está en una determinada ubicación, es conveniente en algunas ocasiones pasarle una serie de parámetros. Por ejemplo, pasarle una de las opciones que vosotros habéis visto cuando hemos visto en el primer tema, en el que instalasteis Linux en las máquinas, algunos habéis encontrado precisamente problemas, los que teníais tarjetas gráficas NVIDIA muy modernas, que automáticamente las detecta como tarjetas gráficas que tiene que utilizar el driver, el controlador de dispositivo, el módulo Nouveau, y resulta que al no estar correctamente soportada, se os queda la pantalla en negro, ¿no? Se os queda la pantalla en negro durante el arranque, incluso antes de que cargue el entorno gráfico, porque hoy en día el kernel es el que se encarga de la configuración del entorno gráfico inicialmente, y entonces lo que se llama, con una opción que se llama el kernel mode setting, que lo que hace es que, digamos, cargar el módulo Nouveau lo carga por defecto. ¿Qué ocurre cuando tenéis una tarjeta NVIDIA muy moderna que no soporta o que no funciona correctamente con Nouveau? Pues que ocurre ese error, ¿no? Entonces, alguno de vosotros ya lo habéis puesto cuando habéis hecho esa tarea, en la que habéis puesto en la opción del group, precisamente, lo que le habéis puesto es que deshabilite el mode setting, ¿de acuerdo? del kernel en el arranque. Lo que se hace, y vuelvo ahora a la línea de comando, es, en esos casos, son los parámetros en este set default group, ¿vale? lo que serían, serían los, a ver, bueno, lo voy a editar, lo que serían, serían estos parámetros de la línea de comando que se pasan por defecto. De hecho, yo tengo puesto, bueno, el que se pasa por defecto es este quiet, ¿de acuerdo? Para que cuando se cargue el núcleo se cargue de una manera, digamos, no excesivamente detallada, y yo, en concreto, tengo puestos estos dos parámetros, ¿vale? Eso es ya una configuración mía, porque yo no me gusta la denominación esta nueva que se ha utilizado para las interfaces de red, que sabéis que salen interfaces de red con nombres muy peculiares, y yo, no sé si porque ya soy muy viejo o porque realmente no me convencen en absoluto los argumentos que han utilizado para hacer ese cambio, prefiero seguir utilizando la nomenclatura tradicional para las interfaces de red, es decir, las interfaces de red de mi máquina son eth0, eth1, etc. Y eso lo especifico precisamente con esos comandos del parámetro, ¿vale? Ese es net.ifnames igual a cero y biosdevname igual a cero, es decir, para que no le ponga los nombres a las tarjetas de red, los que genere, los que genera él en función del tipo de tarjeta de red, si es integrada, si es PCI, etc., etc. ¿De acuerdo? Entonces, esos parámetros los modificaríamos aquí nosotros, ¿veis? Y entonces, evidentemente, y además lo dice en la primera línea, si cambias esta línea, tienes que ejecutar luego un update group, ¿vale? Entonces, cuando cambias esto realmente lo que se ejecuta es un boot group, group cfg, y se modifica, digamos, en el, porque el group cfg no se toca directamente, para que lo entendáis. Es decir, el boot group group cfg, ¿de acuerdo? Le dice, no edites esta línea, no edites este fichero, ¿de acuerdo? Es decir, si quieres tocar parámetros, este fichero se genera con el update group, ¿de acuerdo? Entonces, si realmente quieres modificar parámetros aquí, esto es lo que sí se le pasa al sector de arranque, para que tiene los parámetros de group, pero no se hace directamente sobre esta máquina, porque este, o sea, no se debería hacer sobre este fichero directamente, porque este fichero se reescribe, por ejemplo, cuando se actualiza el kernel. Mientras que los parámetros, cuando se actualiza el kernel, se actualiza este fichero, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos especificado en etc.default group, ¿de acuerdo? Es decir, que sería en este fichero donde nosotros tendríamos que modificarlo y pasarle los parámetros. ¿Qué parámetros? Bueno, pues evidentemente eso es lo que tenéis que ver en los ejercicios que os propongo y hacer una serie de pruebas para, digamos, ir familiarizando con esto. ¿Qué más? Volvemos a la presentación. Eso sería respecto a los parámetros, a las opciones que le podemos pasar a un módulo. Es decir, se lo podemos pasar en el gestor de arranque, en group en este caso, que es el que utilizamos habitualmente. Si estáis utilizando otro gestor de arranque, pues buscaros un poco por ahí la información de cómo se le pasaría los parámetros equivalentes. Es decir, hay más gestores de arranque aparte de group, pero bueno, no lo vamos a ver aquí directamente. Y luego, si queremos ponerle unos parámetros específicos a un módulo cada vez que se cargue, no necesariamente cuando se cargue desde el gestor de arranque, pues lo hacemos a través de él, creando un fichero en etc.modpro.de. También a través de ese fichero en modpro.de, que no lo hemos comentado, podemos evitar que, por ejemplo, se cargue un módulo, metiéndolo en lo que se llama una lista negra, metiéndole con el parámetro blacklist. O también podemos ponerle una serie de alias que sobreescribirían los alias del fichero modules.alias. Y luego, para hablar también de los parámetros del kernel, no solo de los parámetros que se le pasan a los módulos, sino de forma general a los parámetros del kernel, vamos a ver el subsistema que se monta en el directorio proc. Entonces, vuelvo de nuevo a la línea de comando y vamos a ver, fijaros, ya tenéis experiencia vosotros con algunos de ellos. En el directorio proxys, los que están montados son realmente, sobre un sistema de fichero, parámetros del kernel. Es decir, yo, uno de los que más conocéis vosotros es el netipv4, ipforward, ipv4. proxys net ay, espera un momentito que no lo encuentro ahora mismo proxys net ipv4 ah no, vale, perdón, es que no lo encontraba, claro, no lo encontraba porque estaba haciendo CD es decir ip ip forward, vale, lo estaba escribiendo bien, lo que pasa es que con un CD evidentemente no lo encontraba es decir, yo lo que hago con este parámetro que vosotros sabéis es que lo habilito, lo que se llama el bit de forward, esto no es más que un bit vale, o uno o cero, en función de que permita o no permita que se haya tráfico entre las diferentes interfaces de mi máquina como esta máquina yo lo utilizo para virtualización y además ya lo hemos visto en el tema de virtualización el tema de crear un bridge interior que mediante NAT permita que las máquinas virtuales salgan al exterior necesito que este bit esté habilitado entonces yo puedo en tiempo de ejecución, en inglés se dice en el runtime yo lo que puedo es modificar esos parámetros y entonces el kernel se empieza a comportar de función de ese parámetro lo que diga es decir, vosotros sabéis que yo puedo por ejemplo modificar esa funcionalidad de habilidad o permitir que mi equipo se comporte como un router en habilitando eso, process net, IPv4, IP forward o lo puedo deshabilitar con un cero, es decir, en este momento lo estaría deshabilitando ¿de acuerdo? ahora mismo si tuviera alguna máquina virtual funcionando que no tengo y esa máquina estuviera haciendo uso de NAT que requiere que mi máquina se comporte como router automáticamente habría perdido la conexión de red ¿vale? es decir, se hace en tiempo de ejecución ¿qué ocurre? que normalmente, aunque yo puedo hacerlo aquí de forma directa de forma directa sobre ese directorio proxys ¿de acuerdo? todos los parámetros que hay en proxys son de ese tipo no todos son un bit que valga uno o cero hay otros que tienen determinados valores yo lo podría hacer así pero normalmente, en un determinado momento se hace para este caso pero normalmente se utiliza el comando sysctl ¿de acuerdo? el comando sysctl si le vemos la página del manual lo que hace es que configura parámetros del kernel en tiempo de ejecución ¿de acuerdo? entonces, precisamente lo que nos dice se usa para modificar los parámetros del kernel en tiempo de ejecución y estos parámetros están disponibles y listados en proxys ¿de acuerdo? es decir que cada uno de ellos está en una ruta dentro de proxys y sysctl va a seguir exactamente en la misma ruta lo que pasa es que no va a incluir el proxys pero sí todo lo que cuelga, digamos es decir, que para referirnos al parámetro de ipforward sysctl lo llamaría net ipv4 ipforward ¿de acuerdo? ¿qué hace sysctl? fijaros, y son muchos estos parámetros del kernel es decir, son muchos parámetros los que podemos modificar del kernel pues podemos obtenerlos todos así con sysctl menos a y nos lo mostraría todos exactamente como se denominan y podemos contarlos con esto es decir, hay 1605 parámetros en el kernel que yo estoy utilizando si estoy utilizando otro kernel esto puede mostraros otros valores no muy diferentes, pero sí otros valores porque hay alguna funcionalidad del kernel diferente que la que tengamos pero entenderéis que es un valor enorme realmente en muchos casos los parámetros que asume el kernel por defecto suelen ser suficientes salvo que hagamos una configuración ya muy detallada muy concreta de nuestra máquina pero realmente tenemos parámetros para configurar esto es ya el ajuste fino el ajuste fino del kernel para determinar cosas o bueno, otras no están finas es decir, otras es que si no tiene el parámetro correcto el kernel no hace lo que nosotros queremos pero existen una cantidad enorme de parámetros y lo que se hace es que si yo quiero definirlo y manejarlo con sysctl es decir, con sysctl lo que podría yo es poner el valor en lugar de utilizar el echo0 o el echo1 y redirigir a proxys que lo que hace es escribir directamente yo podría hacer lo mismo con sysctl ¿de acuerdo? es decir, yo podría a sysctl ponerle el valor de la variable y pasarle el parámetro pero normalmente lo que se utiliza a sysctl es para hacerlo de manera permanente y lo que se hace en sysctl es pasar estos comandos a especificarlos en un fichero ¿de acuerdo? y por ejemplo, pues aquí veis yo especificar el dominio para mi kernel poniéndole ese parámetro kernel.domain o bien en aquí algunos de los más habituales veis aquí por ejemplo en esta máquina descomenta la siguiente línea para habilitar el reenvío de paquetes para IPv4 el IPv4 forgar de todas formas yo lo tengo ¿por qué lo tengo? pues porque lo tendré especificado en algún otro sitio de alguna otra manera que ahora mismo no encuentro por qué no recuerdo ahora mismo por qué no lo tengo aquí de hecho a mí me gusta más tenerlo aquí ¿vale? esta máquina es una máquina que lleva menos tiempo instalado y ahora mismo no sé por qué no tengo este parámetro aquí especificado si lo utilizo habitualmente así que lo voy a dejar ¿de acuerdo? de hecho lo voy a dejar y cuando nosotros una vez que lo escribimos y queremos que sysctl ejecute lo que pone ahí pues le pasaríamos el feature de configuración por defecto y nos diría efectivamente que ha puesto el bit de forward lo ha puesto a uno lo ha habilitado y por tanto mi máquina actuaría como router estoy un poco extrañado de por qué ese parámetro ahí no lo tenía yo configurado porque normalmente lo tengo siempre en las máquinas que manejo tenéis ahí también ejercicio en la página con la idea de que os soltéis un poquito con esto yo sé que tenéis experiencia previa que lo habéis tocado pero no sé si teníais idea digamos de la magnitud del número de parámetros que se puede modificar con sysctl y entonces bueno pues aquí lo dejaríamos en este vídeo es simplemente importante aquí en esta parte que sí tengáis porque tenéis una batería de ejercicio para hacerlo que lo discutamos en la sesión de la clase y que lo veamos con detalle ¿no? porque la idea sería que si entendáis que hay muchas opciones por configurar el cómo se pueden hacer directamente en el gesto de arranque cuando se carga el módulo en el caso de que exista módulo o directamente los parámetros del kernel en el directorio proxys o utilizando sysctl ahí creo que es útil pero esto evidentemente enseñándolo yo vaya a entenderlo poco y como realmente vais a asimilarlo y vais a hacer una idea de la importancia que tiene y las cosas que se pueden hacer practicando así que tenía esa batería de ejercicio para hacerla y seguimos con otra cosa